Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querida Lucelena, qué gusto saludar a ti, a todos los amigos y amigas del auditorio, ya preparándose, como bien decían, para el calor de este fin de semana, ¿eh? Pues Fernando, cuéntanos, nos trae buenas noticias ahora en el tema de las tasas, recuerdo la semana pasada nos platicabas, pues, que el Banco de México iba a determinar, se iban a reunir para determinar cuál iba a ser la estadística de las tasas de interés, ¿cómo nos fue en ese tema? Le informamos al auditorio que ese mismo día a la una de la tarde, el Banco de México iba a tomar la decisión para ver qué hacía con la tasa de interés, si la dejaba igual, si la bajaba, si la subía, recorremos que esta es una política, una acción, digamos, que hace el Banco de México para controlar la inflación, Lucelena, pero como bien dijimos, y como ese día platicamos que la inflación sigue desacelerándose, pues el Banco de México tomó la decisión, Luz, de dejar la tasa de interés sin cambio, es decir, en México seguimos teniendo una tasa de interés en general de once punto veinticinco por ciento. Esto es buena noticia porque es una respuesta a precisamente a que la inflación viene bajando, Lucelena, y lo más probable es que si esto sigue así, puede ser que en una o dos reuniones del Banco de México, la tasa de interés pueda ir a la baja, hay algunas cositas por ahí en Europa que le preocupan a los mercados, porque la inflación sigue sigue fuerte, puede ser que vuelva a subir, pero mientras acá en México siga la baja, lo más probable es que en una o dos reuniones del Banco de México, pues sí, sí tengamos ya una caída en las tasas de interés, Lucelena, y algo que ha ayudado a precisamente a que la inflación baje, es tener un peso fuerte, el famoso tipo de cambio, fíjate que hoy amaneció el dólar en 17.13, más o menos en promedio, 17.13, a la mitad de la semana andaba en 17.06 inclusive, y como te decía, la apreciación del peso sí ha ayudado a frenar un poco la inflación, Lucelena, pues el precio de las mercancías, sobre todo las importadas, no sube tanto, sin embargo, como lo hemos platicado, todo tiene dos caras, dos, como la moneda, ¿no, Lucelena? Acuérdate que esto afecta mucho a las familias que reciben los miles y miles de dólares que mandan nuestros paisanos de remesas, porque pues a final de cuentas reciben menos por el dinero que le mandan sus familiares, y de hecho, este fin de semana se dará a conocer el tema de las remesas, claro que lo platicaremos la siguiente semana, para ver cuántos millones de dólares enviaron en este mes pasado, Lucelena, a nuestros paisanos, de allá de Estados Unidos, este dinero que es tan importante para palear estas inflaciones, que siguen siendo altas todavía, ¿eh? Si alguien tiene que recibir aplausos y reconocimientos, pues son todos nuestros paisanos, familiares, que viven allá en Estados Unidos, y que obviamente trabajan diario para mandarle esos pocos pesos o dólares precisamente a sus familias acá, y ya que estamos hablando precisamente de ese intercambio comercial, Lucelena, déjame platicarte que salió el dato del comercio que tenemos, que tiene nuestro país, con el exterior, recordemos que la mayoría de ese comercio, de ese intercambio es con Estados Unidos, y precisamente que mide todo esto es la balanza comercial, cuántas importaciones hacemos del exterior, cuántas exportaciones hacemos al exterior, y fíjate que salió un buen dato porque salió solamente un déficit, es decir, que hubo más importaciones que exportaciones, ese déficit fue de solo, entre comillas, 74 millones de dólares ahorita en mayo, cuando en mayo del año pasado eran más de dos mil millones de dólares, imagínate nada más. ¿Por qué será esto? Porque las exportaciones, Lucelena, crecieron y crecieron fuertemente en mayo, 5.8% crecieron en mayo, sobre todo las automotrices que representan casi un cuarto del total de las exportaciones, por eso es que luego aquí damos muchas veces el dato, Lucelena, de cuántos carros se vendieron, cuántos exportaron, cuántos autos se produjeron, porque a final de cuentas es una industria que tiene y que impulsa mucho a las exportaciones, que da mucho trabajo, y todo este sector y todo este tema, pues obviamente impulsa el crecimiento económico, así que, pues estos son buenas noticias en el tema del comercio en el exterior, como te decía, las exportaciones aumentaron, las importaciones bajaron un poquito, entonces a final de cuentas es un buen dato para el crecimiento económico que esperamos siga reapuntando en este en este año, mi querida Luz. Pues sí, esperemos que así sea, Fernando, y hablando de los números y de esta estadística que van a estar dando a conocer por parte de las remesas, aunque nos lo vas a platicar aquí en la próxima semana, pues coméntanos dónde pueden ver actualizada la información en tus redes sociales. Claro que sí, Luz Helena, lo estaremos dando a conocer casi que en tiempo real en arroba finanzas en FA, arroba finanzas en FA, en Twitter y en Instagram, ahí volvemos a subir también este comentario con muchísimo gusto para que nos pregunten o nos reclamen también cualquier cosa, mi querida Luz Helena.